¡Hola amigos! La historia de la calabaza grande The Big Pumpkin Story ¡Hola, hola, hola! ¡Ya llegó el... ...el otoño! Y hoy contaremos una historia sobre una... ...calabaza grande The Big Pumpkin Calabaza Él hace una vez en una granja en pleno otoño El granjero ¡Pum! El granjero despertó muy temprano en la mañana y dijo ¡Hoy voy a hacerme un pastel de calabaza! Y fue para su campo de calabaza a buscar calabaza Y encontró una calabaza muy grande The Big Pumpkin Y empezó a poder sacarla de ahí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Esta calabaza está muy pesada! ¡Oh, oh! ¡Esta calabaza no la puedo sacar de aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Creo que necesito ayuda! Dijo el granjero ¡Hola! ¿Alguien me ayudó? ¡Sí! Dijo la señora Pepita ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Yo te puedo ayudar! Entonces vino y trató de ayudarlo a poder sacar la calabaza ¡Oh, oh, oh! ¡Esta calabaza está muy pesada! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta calabaza está pesada! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta calabaza está muy, muy, muy difícil de sacar de aquí! ¡Oh, oh, oh! Creo que necesitamos ayuda Dijo el granjero ¡Sí! Yo creo que también necesitamos ayuda Entonces llamaron a su niña La niña y ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué necesita? Que necesitamos que nos ayudes ¡Oh, claro que sí! ¡Sí papá! ¡Claro que sí mamá! ¡Mamá! Mi mamá y mi hija 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 ¿Qué es eso? ¿Qué quiere? ¿La calabaza? ¡Oh, oh! Esta calabaza está muy pesada ¡Oh! ¡Ay! Esta calabaza ¡No se puede mover! Creo que necesitan ayuda Entonces ¡Ah, ah, ah, ah! Un perrito que pasa a vaporar ¡Y! ¡Uf, uf, 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 uf! Pero nada, la calabaza no se movía, era muy grande, que estaba acá, con sus raíces. Entonces, llevaron a un gatito que andaba por ahí. ¡Meow, meow, meow! ¡Ayúdanos gatito! ¡Claro que sí! ¡Meow, meow! ¡Meow, meow, 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 meow! De nada, de nada. ¿Cómo podemos mover? ¿Cómo podemos jalar esta calabaza? Entonces vieron a lo lejos, por allá, un pequeño ratoncito ¡Espera! 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 ¡Hola, amigos! ¡Yo creo que puedo ayudarlos! Por favor, dijeron los amigos Que con la señora, con la niña, el rato y el perrito Sí, entonces, ¿qué hizo el ratoncito? Como es pequeño y tiene dientes muy afilados Empezó a masticar y masticar y masticar Y... ¿Dónde se sostenía la calabaza? ¡Espera! 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 ¡Y ¡Ey! ¡La calabaza! ¡Pues acá la calabaza! ¡Ey! 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 ¡Gritaron todos! ¡Ey! ¡Fu-fu-fu! ¡Listo! ¡La calabaza está aquí! El granjero estaba muy feliz. ¡Gracias! En cuanto el granjero se llevó su calabaza a su casa. Para hacer un pastel de calabaza. Unas horas después el pastel de calabaza estaba listo. ¡Sí! ¡Y no había calabaza! ¡Dos! ¡Dos! ¡Calabaza! ¡Tres! ¡Tres! ¡Calabaza! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Cinco! ¡Calabazas! ¡Pumpkins! ¡Sí! ¡Sí! ¡La señora! ¡La niña! ¡El gatito! ¡El perrito! ¡Y por supuesto! ¡El amigo! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Ratoncito! ¡Y colorín colorado! ¡Esta hermosa historia de la calabaza grande ha terminado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Thank you so much! ¡Adiós! ¡Thank you for watch this video! ¡We can subscribe more videos! ¡Gracias! ¡Thank you! ¡Suscríbete al canal!